Hola gente como están? Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo video para el canal, no se si tomarlo como una leyenda urbana o algo que si fue transmitido, hablo de los capítulos de mujer, casos de la vida real, que fue transmitido por Televisa en los años 1985 al 2007 cuando terminaría esta novela. Trataba de historias basadas en hechos reales. Entre los problemas más comunes, que se exponían eran de abusos físicos, y psicológicos. Cada capítulo se centraba en como, se enfrentaba el protagonista a problemas, que la vida le presentaba. Varias veces, los casos quedaban inconclusos debido a que las personas, todavía estaban en una posición desfavorable. En internet rondan capítulos con historias muy traumatizantes y duras de digerir, para el televidente si actualmente se encuentran perdidos o censurados por la empresa de San Ángel. En fotos de Reddit se abriría un post donde platican, sobre esos capítulos perdidos y sus experiencias, que fueron vistos cuando eran niños, desde lo más mórbido hasta dejar secuelas psicológicas, e investigado más de esos capítulos en Youtube, se encuentra un video del usuario. Ardilla chismosa. Que el usuario dice posee esos capítulos, pero lamentablemente solo puede ser una especulación, y dudo la veracidad que tenga el contenido, en los comentarios narraban sus experiencias hasta una usuaria, dando el correo de Televisa para pedir el caso. Que dudo que sean contestados para su transmisión, de por si, desmonetizan el que hace vídeos reaccionando a los capítulos de La Rosa de Guadaluz, de dudo que sus peticiones sean escuchadas. Los nombres de los capítulos son, La Última Sonrisa, Los Colores del Cielo, Sangre contra la Dignidad, y Da Tu Último Suspiro. Siendo los más buscados hasta la fecha, las únicas pruebas que se tienen de la existencia de esos capítulos como anteriormente dije los relatos y comentarios de Reddit, y Youtube, dejaremos descripción los link y el post del video para que lo vean. Narraré un capítulo y si tiene apoyo el video, traeré los demás capítulos dando una tipodramatización, como de miedo. Será el de, La Sangre contra la Dignidad. Fue estrenado alrededor de 1996. Se cree que fue el día de muertos de ese año. Silvia Pinal en su escritorio y unas calabazas de adorno, diciendo lo siguiente Hola que tal amigos, se acerca el día de muertos y en estas fechas, debemos tener cuidado con lo que hacemos en nuestra vida diaria para evitar cualquier problema, debemos tratar bien a todo tipo de gente sea rica sea pobre, nos llevemos bien o no, a nuestros amigos, nuestra pareja, a nuestra familia porque nunca sabemos como pueda reaccionar esa persona, veamos este lamentable caso. Todo empieza en la casa de un chavo adinerado de 18 años, Esteban, actusto por Germán Gutiérrez, sus papás saldrán de viaje dos semanas y el cumpleaños de Esteban será el fin de semana y sus papás le ordenan no hacer nada sin su permiso ya que, tiene una hermanita de 8 que cuidar blanca blanquita, actuada por Isabel Blumenkron. Llega el fin de semana y Esteban no hace caso a la orden de sus papás y empieza a organizar una fiesta en su casa con algunos amigos de la universidad y varios maestros aún jóvenes de 4 o 5 años más grandes, solamente que los alumnos entre ellos el profe, actuado por Julio Bracho y Claudio Báez, son las 5 de la tarde del sábado y todo está listo en su casa enorme con alberca y jardín amplio, en la fiesta hay aproximadamente 20 invitados juveniles y 5 maestros de la universidad, los chavos invitados además del cumpleañero son Berenice, actuada por Andrea Legarreta, Oscar, actuado por Bruno Vichir, Iván, actuado por Aitor y Tríos, y la novia de Esteban Escaren, actuada por Gaby Platas, todos los demás actores de relleno, los invitados ya están tomados menos Karen, que juega muy cariñosamente con Blanquita su cuñadita menor y el profe Julio Bracho que no le gusta tomar. Al llegar las de la tarde se acaba el alcohol y con ello la fiesta, según Esteban el cumpleañero, así que entre el y 5 invitados incluida su novia Karen, van al super a comprar las bebidas faltantes, a la mitad del camino al supermercado se aparece una limosnera de forma extraña con un palíacate rojo en la cabeza y muy sucia y hambrienta, actuada por Maya Misalska, pide una moneda para completar dinero para su humilde cena, un pan y un cartón de leche y en vez de ayudarla la empiezan a momestar, Oscar le escupe en la cara y le dice muerta de hambre, Esteban le dice inútil trabaja aunque sea de prostituta, e Iván la tira al suelo mientras Esteban le tira su poquito dinero a la coladera, Karen se molesta y dice ya déjenla después, de estos se van al super y la limosnera llora impotente, van al supermercado y compran las bebidas y ya llegando a la fiesta de nuevo se arma el ambiente unos platican de una cosa otros de otra, mientras nuevamente Karen y Blanquita juegan cariñosamente como cuñaditas y amigas que son a pesar de su diferencia de edad. A las 9 de la noche la cámara enfoca un reloj apuntado a esa hora, Esteban ordena a su hermanita irse ya a dormir pero ella está muy a gusto con Karen que le dice otro ratito hermanito y el accede mientras los demás invitados empiezan a tomar mucho y a ponerse ya borrachos. Llegan las 10 de la noche y ya todos muy tomados empiezan a hacer bromas pesadas Z el cumpleañero Esteban empieza a molestar a su novia Karen, le dice fea, gorda, están mejor tus amigas, ellas besan más rico que tú, ella empieza a llorar y le dice que se vengará por hacerla pasar esa vergüenza, mientras los invitados se burlan de ella y le dicen ya relájate gorda, Karen se para y se va de la fiesta no sin que antes Blanquita su cuñadita menor le diga que no se fuera que se quede con ella que no la deje sola, pero Karen se va no sin antes decirle nos vemos al ratito para no hacerla sentir mal. Llegan las 11 de la noche siempre la cámara enfocando el reloj y los invitados se ponen traje de baño y empiezan a jugar en la alberca con una pelota ya muy tomados mientras Blanquita juega afuera con una pelota, igual y su muñequita de trapo, entonces después los invitados que no se metieron a jugar a la alberca empiezan a molestar a la niñita, Iván le dice tú que haces ya vete a dormir, una chava le dice tú estás muy chica para estas fiestas y otro tipo le dice ya lárgate a jugar a otro lado, ella se va triste a jugar a otro lugar de la casa sólida y casi llorando. Llegan las 12 de la noche nuevamente la cámara enfoca, esa pasan escasos 5 minutos la niña juega con su pelota y muñeca cerca de la puerta y se aparece en la puerta de forma repentina una mujer con una túnica negra, de las que se usan para representar a la muerte, empieza a hacer señas sin omitir alguna voz la cámara no enfoca su cara pero, si sus manos o brazos, y son unos brazos delgados y finos de una mujer de 20 años o menos, justo la edad de la limosnera humillada horas antes, y de la novia igualmente humillada horas atrás, en eso Julio Bracho el profe bondadoso que, no tomó una sola gota de alcohol en toda, la fiesta muy preocupado la empieza a llamar en cámara lenta Blanquita, 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 mientras la cámara enfoca a los invitados riéndose. Descaradamente en la alberca mientras la niña corre en peligro, la niña lo escucha y decide irse con él rápidamente pero ella recuerda como la corrieron los chavos borrachos y hace con la cabeza y con su voz no, 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 no me quieren, se queda parada 5 segundos en medio de la mujer de la túnica y de los invitados, en eso la mujer de la túnica vuelve a insistir y se destapa poquito la cara aunque la cámara la enfoque y la niña sonríe, suelta su muñeca y pelota de ambas manos y se va con ella, se dan un abrazo cariñoso y ella la carga en sus hombros y ambas desaparecen en la oscuridad de la noche, solo se ve como se alejan hasta que ya no se ven, después de esto el profe la deja de buscar resignado y los invitados le dicen que olvidará el asunto que de seguro estaba jugando en algún rincón de la casa que se uniera a la fiesta de nuevo. Llega el amanecer y el cumpleañero despierta crudo pero ya más consciente y lo primero que dice es mi hermanita Ari que va directo a su cuarto que al ver la cámara tendida y sin ella se asusta intenta prender la luz pues aún está algo oscuro pero no hay electricidad en toda la casa así que desesperado despierta a todos sus invitados y les suplica le ayuden a buscar a su hermanita y todos agarran la onda y la empiezan a buscar por cada rincón de la casa sin obtener respuesta, después una chava de las invitadas ve su muñequita y su pelota tiradas cerca de la puerta, con esa gran pista deciden buscarla a las afueras de la colonia, preguntaba casa por casa, no hay luz en toda la colonia y nadie sabe nada a la buscan hasta por debajo de los carros, mientras Esteban le dice a Oscar, su mejor amigo es mi culpa porque hice esa fiesta, ayúdame Oscar por favor tienes que ayudarme y Oscar le dice la encontraremos amigo vamos a seguir buscando y se dan un abrazo lágrimas, pasando pocos minutos ver en ICB mucha gente reunida, se acerca para saber por qué y pega un grito esperuznante, la cámara enfoca a la niña colgada en un poste de luz eléctrico con los ojos abiertos y con una hemorajea en su boca sus gotitas de sangre caen al suelo de manera perturbadora y un letrero que dice, feliz cumpleaños colgándole en el cuello, de atrás llegan Oscar y Esteban, y Esteban dice no, blanquita no, por favor quítate el dice a los vecinos, un vecino le agarra los hombros y le dice tranquilo, en eso Oscar le dice muy asustado, fue tu novia Esteban fue tu novia, ella juro que se vengaría todos somos testigos, y Esteban le responde enfurecido no tonto, aquí fue el lugar donde ayer molestamos a la limosnera yo la mate, yo la mato, en eso empuja al vecino y a Oscar y tristemente se trata de subir al poste de luz a bajar a su hermanita, pero aún con todas sus fuerzas solo alcanza a treparse un cuarto de poste mientras las gotitas de sangre de su hermanita le capítulo. Las preguntas que dejaron en el capítulo, ¿quién fue? ¿por qué fue la limosnera? ¿por qué la humillaron más feo? ¿por qué no tenía ningún sentimiento por esa niña? ¿y por qué posiblemente tuvo un cómplice? ¿por qué pudo ser la novia? ¿por qué esa frase nos vemos al ratito? ¿por qué tal vez era una loca y nadie la conocía bien? y por el letrero de feliz cumpleaños, aunque buen la limosnera pudo saber eso de alguna manera, aunque ya testigos que vieron el caso culpan a la limosnera en su totalidad, eso de las frases de la novia pudo ser solo modo del programa. Este capítulo si sería real, ya que está perdido junto con la última sonrisa, y con el de dar tu último suspiro, muchos aseguran que es el caso más lamentable y más impactante del programa, ya que el capítulo de la última sonrisa es el capítulo más traumatizante, y más terrorífico, si no lo has visto pues te dejaré la historia en la descripción para que la veas, si este vídeo tiene apoyo, traeré los los tres episodios perdidos de la serie, espero que les haya gustado, y pongan en los comentarios que opinan de este caso, y cuál es la respuesta a las preguntas que hice, de quién fue la culpable de matar a esa niña inocente. Bueno chicos esto fue todo, espero que...